Bueno amigos, entonces seguimos acá en el cumpleaños, los preparativos del cumpleaños de Agol Dívar, ya que pues aquí vienen las cositas que vamos a preparar en la fiesta, las churrasqueras, este... Hay que ir a las aterras porque viene después. Si, ahí la vamos a como... y el toro no vino más. ¿Y lo tengo que arrojar? Amba. Yo que después lo vino, a ver. De una vez, digo yo. De una vez, se acomodaba. Pero este que sacaron esta tija, no sé en dónde la es. Ahí es el costero. Lo coge basura. Pégala ahí. Ya, todo lo que no está la serie. Todo lo que hay que levantar ahí. Yo pensé que habían limpiado. Si, si vos les piensas bien. Están comiendo, están ahí. Después de trabajo... ¿También estaba ese día de esa? Manda hace una acción. Esperanza, mierda. ¿También vamos a hablar, Aleja? ¿Es que no es eso? ¿No es eso? Ni año a Lupe con su granidad. Ya agarró ya doña Esperanza o agarró? Es de lado y todo eso. Esperanza es la que va a hacer. No. No, 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 no. Una vez llevemos fila, así llegaremos a otro lado. No, no. Vamos. Ahora vamos. Vamos a hacer un poco de color que allí. . Vamos a hacer un poco de color. ¿Estas un poco de color? la tumba ahí un poquito para la pelón pegado ahí no déjelo no tiene que ser pegado ahí está bien ahí está bien bueno así hicimos que a ver vean ahí afuera tenemos limpieza eso debería ponerlo aquí la otra va a ir ahí yo creo que termino ahí al hacer limpieza y para dentro lo que termine ahí los manteles de una vez y esa mesa ahí ahí adentro esperate que yo digo que es bueno sacar esa mesa de ahí yo digo que aquí mirá para que haya más espacio que hagan así por la cocina quitando esa mesa esa mesa pequeña aquí acá así por diar más así y 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 Así dicen, de 40 para el ángel. Ya se empiezan a salir del clóset. Ya le gusta el clóset. Si se pongan allí no te van a poner. Digo mira, me metí para penerías con el viejito. ¿Quién quiere que lo rapee todo? Que lo rapee todo. Dicieron que rapeado lo va a hacer a usted. ¿Quién mata?